hola qué tal mis amigos cómo están espero se encuentren muy muy bien en esta oportunidad vamos a explicarles paso a paso cómo abrir una cuenta digital en el banco de venezuela si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y a darle me gusta al vídeo para que se siga expandiendo muchísimo más esta información muy bien lo primero que debemos hacer es ingresar nuestro play store en nuestro teléfono y ubicar o escribir bdb digital una vez que seleccionemos y descarguemos la aplicación nos va a aparecer así en nuestro teléfono en nuestra pantalla y vamos a ubicar la sección donde dice abrir cuenta una vez que lo hagamos vamos a poder leer los requisitos que se necesitan básicamente debemos ser mayores de edad se necesita el rift actualizado y la cédula vigente lo más importante es que no piden una constancia de trabajo o una certificación de ingresos para poder abrir tu cuenta digital sólo con el rift actualizado y tu cédula puedes hacerlo seguidamente lo que debemos hacer es leer los términos y condiciones y debajo donde dice continuar seleccionamos muy bien en esta parte es donde vamos a necesitar los requisitos que antes les mencioné primero vamos a escanear el qr de nuestro rift seguidamente vamos a tomarle una fotografía a nuestra cédula y por último vamos a tomarnos una selfie una vez que hagamos estos tres pasos damos donde dice continuar seguidamente vamos a poder observar nuestros datos básicos ya reflejados en la pantalla y simplemente vamos a seleccionar el estado donde vivimos y vamos a seleccionar también la oficina del banco de venezuela que nos quede más cerca a nuestra vivienda a continuación debemos colocar nuestro número de teléfono en el cual nos va a llegar un texto con un código que debemos colocar por motivos de seguridad y también de igual forma tenemos que colocar nuestro correo electrónico para que nos llegue un código de seguridad a nuestro correo electrónico y poder colocarlo en la plataforma eso simplemente es para que quede registrado en nuestro teléfono en nuestro correo electrónico una vez que se haga ese paso aquí les recomiendo tomar papel y lápiz para poder anotar su usuario y su contraseña recuerden que en la contraseña debe llevar caracteres mayúsculas minúsculas número y también un carácter especial como punto signo de derivación entre otros una vez que confirmen la contraseña colocándola las dos veces le dan debajo donde dice continuar y así podemos observar este mensaje donde nos indica que está generándose la apertura de nuestra cuenta y lo último que faltaría sería ingresar a la plataforma del banco de venezuela que debajo de la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que puedan ingresar de forma directa vamos a ubicar arriba a la derecha donde dice personas y aquí vamos a colocar nuestro usuario que hemos creado ok una vez que coloquemos nuestro usuario damos donde dice entrar vamos a colocar aquí también nuestra contraseña y una vez que coloquemos nuestra contraseña nos va a ingresar al sistema pero antes nos van a enviar un mensaje de texto con un código que debemos colocar y aquí debemos responder colocar y responder las seis preguntas de seguridad todo esto con motivo a tener la mayor seguridad posible en nuestra plataforma del banco de venezuela y es así amigos cuando hemos terminado el proceso de crear nuestra cuenta virtual en el banco de venezuela bueno mis amigos espero que esta información les haya ayudado muchísimo recuerda suscríbete al canal si eres nuevo y darle me gusta al vídeo para que se siga expandiendo muchísimo más esta información recuerda que debajo en la descripción del vídeo voy a dejar los links necesarios para poder hacer todo este proceso la verdad que es un proceso sumamente sencillo lo que debes tener a mano es tu cédula laminada vigente y tu rift ok actualizado nos vemos en un próximo vídeo hasta luego